Hola a todos, hoy la verdad es que no tenía intención de grabar ningún vídeo, pero me he llevado la sorpresa de encontrarme la Fuente de la Teja completamente vacía de gente. Y bueno, es un lujo que no se puede desaprovechar porque esto casi siempre está bastante, bastante petadito. Aunque ya he pasado algunas veces por aquí, la habéis visto al menos de pasada, esta es la Fuente Abrevadero de la Teja, que data nada menos que del año 1898, como podéis ver ahí. Tiene sus añitos. El agua tengo entendido que es potable, bueno, de hecho he bebido bastante veces y la gente que viene aquí repone muchas veces los bidones. A mí particularmente el sabor que tiene no me gusta, no me gusta nada, pero es un sabor así como un ligero regusto a lima de, uy, a lima, a mina de lapicero y no, a mí particularmente, bueno, ya digo que he bebido cuando lo he estimado oportuno porque, sobre todo en verano, hay veces que uno llega aquí ya sin líquido y es necesario hidratarse. Y esta es la ermita. Esta ermita se edificó en 1993. Está dedicada a San Isidro Labrador. Y bueno, pues ese es el cometido, honrar al santo. Creo que aquí se hace, pues en la fecha, el 15 de mayo, una romería, bueno, por lo menos en tiempos pre-covid. Ahora mismo, evidentemente, lo de la romería lo tenemos un poquito limitado. Es una ermita muy sencilla, pero, bueno, el entorno en general, el conjunto, es bastante llamativo. Y como ya os he dicho muchas veces, esto es lugar de paso de muchísimas rutas ciclistas, de gente que corremos, de gente que simplemente suele pasear y hacer senderismo. Aquí al monte de allí, que la verdad es que no sé cómo se llama, tiene una cuestecita que he tenido el placer, entre comillas, de ascender corriendo en unas cuantas ocasiones y llegas arriba con las piernas que prácticamente te arden. Y bueno, pues ya veis, es un sitio bastante acogedor, sobre todo en primavera y verano, los días buenos de otoño también. En verano, cuando cae aquí la tarde, se está fenomenal. Y luego, pues eso, es un camino, por aquel camino podemos ir hacia Valdemoro. Por este otro que sale aquí también, podríamos salir hasta Valdemoro, hacia el Cerro de los Batallones. Por allí subiríamos hacia Sesena. Por allí podemos ir hacia Esquivias, Yeles y volver también hacia Torrejón de Velasco. Bueno, por este otro que os he dicho, aparte de subir, ese es Fulcan 2, pero es prácticamente el mismo. Entonces se sube hacia, se va hacia Sesena, pero cuando llegamos arriba a la entrada del Monte de los Bomberos, que ya lo habéis visto en alguno de mis vídeos, se puede girar a la derecha y ir hacia Esquivias también, ¿no? Y nada más. Era simplemente que tuvierais una información más completa de este sitio, que es bastante emblemático también de Torrejón de Velasco, por lo que representa en cuanto a, bueno, esto cualquier domingo, que vengas o sábado por la mañana, está lleno de bicis y llenito de gente. Y bueno, domingos por la tarde, días que se preste al paseo, pues también. Así que voy a seguir ruta, yo como siempre, fiel a mi costumbre, he salido ya con la tarde muriendo prácticamente, queda poco tiempo de luz y a mí me queda mucho, mucho recorrido. Entonces, nada, nos vamos viendo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que vengáis a conocer la zona, que respetéis en todo lo posible, por no deciros que vamos, absolutamente, el entorno. Por favor, nada de basura, hay demasiados restos ya por aquí. A pesar de que disponemos, que allí los tenéis, hay cubos y contenedores y demás, parece que a determinadas personas les cuesta mucho, mucho trabajo mantener el entorno limpio. Es algo que no podré entender nunca, la naturaleza nos da todo y nosotros lo único que hacemos es destrozarla. Así que nada, lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos y que lo disfrutéis y os haya gustado. Eso es lo que espero. ¡Chao!